Bien, el tema de hoy día, chicos, es el tema de potenciación y quiero, quiero que vean ustedes cuál es el propósito. Bien, el propósito de la clase hoy es utilizar la definición y propiedades de la potenciación empleando estrategias heurísticas expresándolas en un modelo de solución multiplicativa con números naturales, así como ecuaciones con exponentes para luego resolver ejercicios diversos y problemas de la vida diaria. Bien, chicos, ese es el propósito de esta clase llamada potenciación en números naturales. Veamos, miren, acá tienen lo que les decía, el caso que les he presentado, ¿no? En un comienzo se decía que si una persona contagia a otra, era doble, dos. A la semana, al día siguiente ya eran cuatro, al día siguiente eran ocho. Entonces se iba duplicando. Quiere decir que al quinto día, miren, yo estoy multiplicando acá dos por dos por dos por dos, estamos hablando del quinto día, iba a tener dos, ¿no? Dos por dos por dos es treinta y dos, si ustedes multiplican. Pero eso en potencia es dos a la quinta. ¿Y qué tengo que hacer para colocarlo en potencia? Simplemente contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco veces, y eso sería la base. Bueno, este número que es dos, ahorita vamos a hablar sobre los elementos, dos, dos por dos por dos, cinco veces sería dos a la quinta. A esto se llama potenciación, es decir, que en el quinto día habían treinta y dos contagiados. En el sexto día será dos a la sexta, el doble, sesenta y cuatro. Bien, para eso nos sirve la potenciación. También, observen, chicos, acá les presento un cuadrado. Esto de acá es un cuadrado. ¿Bien, chicos? Un cuadradito del lado cuatro. Si yo quiero saber cuál es la superficie, ¿no? Multiplicaré cuatro por cuatro, que lo voy a hacer en estos momentos. El área o superficie multiplicaré cuatro por cuatro, y eso según lo que yo estoy viendo sería uno, dos, dos veces cuatro al cuadrado. ¿Está bien? Cuatro al cuadrado. Igualito será en un cubo, ¿no? En un dado, ¿no? Yo tengo acá un dadito, ¿no? Este es un cubito. Bien, en el cubo, en el cubo, para hallar el volumen, el total del volumen, todo el volumen, tendría que multiplicar largo por ancho y por altura, y eso ustedes muy bien lo saben del año pasado, volumen de un cubo, largo por ancho y por altura. Sería cinco por cinco por cinco. Y eso de ahí sería uno, dos, tres veces, sería cinco al cubo. Ahí ven lo que es la potenciación. Acá cuatro al cuadrado es dieciséis, cinco al cubo es ciento veinticinco. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Eso sería la potenciación. Bien, así tenemos que... Bien, chicos, miren. Por ejemplo, un ejemplo, tres a la cuarta. Vamos a identificar los elementos. Tres a la cuarta, antes de empezar a identificar los elementos, sería, si es a la cuarta, ¿qué cosa es la potenciación en sí? La potenciación es una multiplicación abreviada de un solo número. Miren, si a mí me dicen tres a la cuarta, esto es lo mismo que decir, ah, ya, cuatro. Tres por tres por tres, ¿cuántas veces? Cuatro veces, ¿no? Esto es según lo que he visto acá. Cuatro veces, ¿ya? Cuatro veces. Entonces, vamos a poner los elementos de una potenciación. Así como hay elementos de la adición, sumando, resultado suma, en la multiplicación, ¿no es cierto? Multiplicando, multiplicador, producto. Acá va a ser, miren, esto de acá se va a llamar base. ¿Ya? Que a partir de ahora lo vamos a llamar b. Esto de acá se llama exponente. ¿Ya? Exponente, que a partir de ahora va a tener el valor de n. ¿Ya? n. Bien. Y el resultado, ¿no? Tres por tres por tres por tres, que es tres a la cuarta, es una multiplicación cuatro veces de esta base, porque ahora sabemos que se llama base, sería tres por tres, nueve por tres, veintisiete por tres, ochenta y uno. Y este resultado se llama potencia. Y a partir de ahora lo vamos a llamar b, mayúscula. ¿Listo? ¿Qué quiere decir entonces? Entonces vamos a decir que la base elevado a la n es igual a una potencia. ¿Listo? Eso sería el algoritmo o la fórmula de la potencia. Bien, chicos, entonces es algo fácil. Si a mí me dicen cuánto es cinco a la cuarta, será cinco por cinco por cinco cuatro veces. Si a mí me dicen cuánto es dos a la séptima, será dos por dos por dos por dos siete veces. ¿Listo? Bien, chicos. Luego de esto, ahí tienen lo que es la potenciación. Vamos a ir a compartirle, ¿no? A compartirle, chicos, algunas cosas interesantes. Bien. Vamos a ver algunas cosas interesantes de lo que es las propiedades de la potenciación. Chicos, yo lo que quiero que vean es lo siguiente también. Miren, acá, si a mí me presentan dos por dos por dos por dos ocho veces, pondré dos a la ocho. Si a mí me presentan tres por tres por tres por tres nueve veces, será tres a la nueve. Pero también, eso sería cuando me presentan una multiplicación. Pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, tres a la séptima, me está indicando que yo debo multiplicar siete veces tres por tres por tres por tres. ¿Listo, chicos? Vamos a ver las propiedades. Bien, propiedades. Vamos a ver las propiedades. Un ratito. A ver, si me esperan un ratito. Un ratito. Un ratito. Y ahora sí, vamos a compartir. Bien. Listo, chicos. Ahí están observando. Ahí lo que les he explicado, ¿no? Acá tengo la base dos, el exponente tres. Tres quiere decir que yo voy a multiplicar tres veces dos. Dos por dos por dos sería dos por dos, cuatro por dos ocho. Y ese resultado se llama potencia. El exponente, miren, chicos, a partir de ahora, este exponente, este tres, ¿no? Este tres, me indica la cantidad de veces que se debe multiplicar la base. ¿Bien? El número de veces que se va a multiplicar la base. La base, en este caso que es el dos, es el factor que se repite o se multiplica por sí mismo. La potencia es el resultado. Bien, continuemos. Algunas potencias. ¿Cómo se llama esto? Dos al cuadrado, tres al cubo, ¿no? Son algunos ejemplos. Vamos al algoritmo. Cuando a mí me presentan dos a la cuarta es dos por dos por dos cuatro veces, que sería dieciséis. Si me presentan siete al cuadrado, será siete por siete por siete, ¿no es cierto? Cuarenta y nueve. Si me presentan cinco al cubo, será tres veces cinco por cinco por cinco, ciento veinticinco, y tres a la cuarta. Chicos, ahorita les digo, al final de la clase, yo les voy a pedir que hagan en su cuaderno una tabla con las potencias, por ejemplo, del dos hasta dos a la séptima. Del tres hasta tres a la sexta. Del cuatro hasta cuatro a la quinta. Del cinco hasta cinco a la cuarta. Del seis hasta seis al cubo. Bien, eso les voy a pedir para que el día del miércoles me lo presenten. Bien, continuemos, chicos. Propiedades. Bien, estas son las principales propiedades de la potenciación. Chicos, cuando yo multiplique... ¿Cómo dices? A ver. No, no, profesor. Ya. Cuando yo multiplique dos, ¿no? Dos bases con diferentes exponentes, o iguales exponentes podrían ser, cuando tengan la misma base, una multiplicación donde tengan la misma base, por eso que se llama acá producto de potencia de igual base, miren, tiene dos, tiene dos y está multiplicando, ese puntito, ese puntito es multiplicar, lo que se va a hacer es poner la misma base, observen bien, y se suman los exponentes. ¿Están viendo? Se suman los exponentes. Bien, chicos. Se suman los exponentes, en este caso será dos a la séptima. Luego, acá tienen siete por siete al cuadrado. Acá hay una cosa, ojo, acá abajo, ojo, cuando tengan siete, eso significa siete a la una. Ya, chicos, están observando, están observando, cuando no vean un exponente en una base es porque el exponente es uno. Están observando, ¿no, chicos? Porque después va a haber una prueba. Ahora, al final de la siguiente clase, siete a la uno significa que es siete. Bien, entonces acá tengo uno más dos, siete al cubo. ¿Está bien? Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, a ver, si yo les pongo, chicos, observen acá, cinco a la cuarta por cinco al cubo, ¿cuánto sería? Alguien que me responda. Cinco a la séptima. ¿Cuánto? Cinco a la séptima. Claro, sería, sumo los exponentes y sería cinco a la séptima. ¿No es cierto, chicos? Ese sería el resultado. Entonces, cuando hay producto, acuérdense que cuando hay producto. Bien, chicos, continuemos. Bien, continuemos. Bien, en este caso, en este caso tenemos cociente, ya no multiplicación, cociente, división. Cuando hablo de cociente, hablo de división. Cuando se divide dos potencias, miren, con igual base, se restan. Ya cuando hay división ya no se suman, sino que se restan. Miren, voy a dividir dos a la seis entre dos al cubo. Pongo la misma base, porque tienen que tener la misma base para poder dividir. ¿No? Y resto los exponentes. Sería seis menos tres, sería dos al cubo. Y dos al cubo es dos por dos por dos, que sería ocho. ¿Bien? A ver, un momentito. Vamos a dejar. A ver, chicos, si yo le pongo dos a la séptima entre dos a la quinta, ¿cuánto sale eso? Dos al cuadrado. Claro, en este caso sería dos siete menos cinco, dos al cuadrado, que sería dos por dos, cuatro. Chicos, quiero una cosa. Quiero que me digan, antes de pasar, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto sale? Nueve. Nueve. Nueve, nueve. Nueve. No vaya a ser que el año pasado que me multiplicaban, ¿ah? Cuidado, ¿ah? El año pasado muchos me decían, ah, no, profesor, esto es seis. Tienen que ir cuidado. ¿Ya? ¿Cuánto es esto? Dos al cubo, ¿cuánto es? Ocho. Ocho. Continuemos. Continuemos. A ver, un ratito. Bien, continuemos con la siguiente. Potencia de otra potencia, se llama. Es decir, yo tengo una potencia y la voy a elevar a otra potencia. Miren, observen. Miren, observen. Tengo una potencia entre paréntesis y lo elevo a otra potencia. Ya, miren, ah. Tengo una potencia, paréntesis, y lo elevo a otra potencia. ¿Qué va a pasar en ese caso? Se va a multiplicar ambos exponentes y va a ser A, B por C. Miren acá. Yo tengo siete al cuadrado. Y lo elevo a la potencia tres. Cuando tenga este caso, se va a multiplicar. Miren, chicos, se va a multiplicar. Dos por tres, seis. ¿Ya, chicos? Esto se llama potencia de potencia. Miren. ¿Cuál es el exponente de cinco acá? ¿Cuál es el exponente de cinco acá? ¿Quién me dice? Una. Una. Uno por cuatro, por eso que sale cinco a la cuarta. ¿Bien? A ver. Entonces tenemos la tercera propiedad. A ver, chicos. Ahí voy a dejar eso. ¿Cuánto sería dos al cubo a la sexta? ¿Alguien que me diga? ¿Cuánto sería dos al cubo a la sexta? ¿Cuánto sería dos al cubo a la sexta? ¿Cuánto sería dos al cubo a la sexta? Chicos, y esto de repente no lo hemos visto ahí, pero por si acaso, ojo, ojo, dos, por eso nos vamos a cambiar, ¿ya? ¿Cuánto sería tres al cuadrado al cubo a la sexta? Esto de acá, esto de acá que están viendo, chicos, esto de acá que están viendo, es lo mismo. A ver, primero adentro, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me quedaría acá? ¿Tres a la cuánto? Seis. ¿No? Entonces a mí me quedaría tres a la seis. Y luego, a la cuarta. ¿Y cuánto sería al final todo? ¿Tres a la cuarta? Cuatro. A la veinticuatro. Pero ustedes, miren, chicos, chicos, observen, observen, chicos, pero ustedes hubieran, cuando tengan así, lo único que pudieran haber hecho de frente, multiplicar. Dos por tres, seis por cuatro, veinticuatro. ¿Observaron? Solamente multiplicar. Dos por tres, seis por cuatro, veinticuatro. Bien, chicos, miren, esta es una forma también de hacerlo rápidamente multiplicando esas potencias. ¿Listo? Eso es el polenque. Bien, chicos, continuemos. Vamos a continuar. Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces ya tenemos tres propiedades. La cuarta propiedad. Propiedades que no cumple la potenciación. Ah, no, esto sí lo dejo porque en verdad no cumple. Esto será tema ya de... Estas cosas no cumplen. Ya, estos son temas de otro... Vamos a decirle de... Vamos a la propiedad distributiva. Miren, chicos. Cuando yo tengo una multiplicación dentro del paréntesis y lo elevo a una potencia, esta potencia, miren, chicos, es exponente, mejor dicho, es exponente... Perdón. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Un ratito, ¿ya? Ya. Este exponente, chicos, este exponente lo va a afectar a los que están adentro. Bueno, ¿cuánto es la base... Perdón, ¿cuánto es el exponente de acá? Uno. ¿El exponente de B acá cuánto es? Uno. El exponente de C es uno. Entonces, este exponente va a multiplicar a todos esos exponentes. N por uno, N. Por eso que sale A a la N. N por uno, N. Por eso que sale B a la N. N por uno, N. Por eso que sale C a la N. ¿Bien? Se multiplican y todo queda elevado a la N. Miren acá, por ejemplo, dos, uno por dos, dos, dos al cuadrado. Tres, uno por dos, dos, tres al cuadrado. ¿No? Al final me sale 36. Chicos, han visto la propiedad, pero lo que no se ve es lo siguiente. Miren, chicos, lo que no se ve es lo siguiente. Chicos, miren, ah, lo que no se ve es lo siguiente. ¿Qué tal si yo tengo dos a la cuarta por cinco al cuadrado todo al cubo? Según lo que han visto, chicos, ¿cuánto sería acá? Dos a la cuánto. Dos. ¿Qué he hecho yo cuando he sacado el exponente? Lo he multiplicado. Multiplicado. Chicos, esto de acá, ¿se acuerdan de la propiedad? Dos. Tres al cuadrado, a la quinta, que se multiplica. Igualito, lo voy a hacer. Voy a multiplicar tres por cuatro por cinco, dos por tres. Entonces esto va a quedar dos a la doce por cinco a la seis. ¿Vieron, chicos? Lo único que debo hacer yo, porque estas dos bases son diferentes, es multiplicar. Como acá, como en la propiedad anterior. La propiedad anterior yo multiplicaba. ¿No es cierto? Igualito voy a hacer acá. Tres por cuatro, doce. Dos por tres, seis. ¿Listo, chicos? Sí, dime. ¿Por qué dos a la doceada? Más fuerte, hijita, que no te escucho. Más fuerte. ¿Por qué dos a la doceada? ¿Por qué dos a la doceada? Porque acá es cuatro, hija. El exponente de dos es cuatro. Por tres, ¿qué es el exponente que está afectando a todos? Esa es niña. ¿Cómo? Sí. Soro. Cuatro por tres, doce. Dos por tres, seis. Se multiplican los exponentes. ¿Bien, chicos? Se multiplican. Soro. Bien. Listo. Apaguen su micrófono, vamos a continuar. Soro. Bien, chicos. Lo que pasa es que acá no está esa parte. Vamos a la siguiente. Igualito en la división. Miren, chicos, igualito. Acá estoy dividiendo A entre B. Este exponente lo va a multiplicar al exponente de A. Uno por N, N. Lo va a multiplicar al exponente de B. Uno por N, N. Miren acá. Acá es cuatro entre dos. Cuatro al cubo entre dos al cubo. ¿Listo? Ahora, dejemos un rato. Dejemos un rato. ¿Qué tal si yo tengo? A ver. ¿Qué tal si yo tengo cuatro al cubo entre dos al cuadrado? Todo a la quinta. Miren, chicos. Esto de acá se multiplica los exponentes. Sería cuatro a la quince. Entre se multiplica. Porque este exponente, chicos, este exponente está afectando a toda esta división. Sería tres por cinco, cuatro a la quince. Dos por cinco, diez. Sería dos a la diez. ¿Listo? Así quedaría. Se multiplican los exponentes. ¿Listo? Se multiplican los exponentes. Por lo mismo del teorema anterior que hemos visto. ¿Bien? Listo, chicos. Vamos a seguir. Profesor, ¿puedo voltear su cámara? Porque no se nota bien donde usted siempre escribe ahí. Ya, ya. Ahorita lo voy a voltear. Un ratito. A ver, a ver. Antes de compartir entonces. A ver. Un ratito. O si no, lo voy a escribir más abajo, ¿ya? A ver, a ver. Lo que he hecho es lo siguiente. Lo que pasa es que reflejo ahí. Lo que he hecho es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo cuatro a la tres entre dos, por decir, a la cuarta. Todo eso a la quinta. Esto de acá, chicos, es cuatro. Tres por cinco. Entre dos. Cuatro por cinco. Al final me va a quedar cuatro a la quince. Entre dos a la veinte. ¿Ya? Cuatro a la quince. Se multiplica. Se multiplica. Vamos a tratar de llevar. ¿Ya? Se multiplica. Bien. Continuemos. Bien, chicos. Sigamos. Ah, esto es muy importante. Todo número elevado a la cero es uno. ¿Ya? Todo número elevado a la cero es uno. Cinco a la cero, uno. Treinta y dos a la cero, uno. Quinientos mil a la cero, uno. ¿Bien? Todo número elevado a la cero es uno. Salvo que la base sea cero. Ahí sí. Si es cero a la cero, ahí no hay respuesta. Eso es indeterminado. ¿Ya, chicos? Pero cualquier número diferente de cero elevado a la cero es igual a uno. ¿Bien? Ya saben, chicos. Miren. Todo número elevado a la cero es uno. ¿Bien? Todo número elevado a la cero es uno. Y lo que decía antes, ¿no? Cuando no vean nada, significa que el exponente es uno. Miren, acá ven el cinco, ¿no? No tiene nada, pero es cinco a la uno. Cuando no tengan un exponente, es porque el exponente es uno. ¿Bien? ¿Bien? Que me está indicando dos ceros. Diez a la tres significa el uno con tres ceros. Diez a la cuatro sería el uno con cinco ceros. Si me ponen diez a la cinco, será el uno con cinco ceros. Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que yo vea el diez elevado a una potencia, va a ser el uno acompañado de tantos ceros como me indique el exponente. ¿Bien? Ahí están viendo. Diez al cubo es uno con tres ceros. Diez a la cuarta es el uno con cuatro ceros. ¿Bien, chicos? Eso sería una manera para cálculo mental. De repente nos ayudaría. ¿Bien, chicos? Creo que con todo eso ya tenemos las propiedades. Salvo... Hay otra propiedad que la voy a colocar acá. ¿Bien? Vamos a ver. Vamos a poner una propiedad acá. Hay otra propiedad adicional que no está ahí. ¿Ya bien? Hay otra propiedad que no la hemos visto ahí. La erradicación. ¿O cuál es? A ver. Rápidamente, otras propiedades. Otras propiedades. A ver. Ah. Otra propiedad que no se ha visto ahí es la que sigue. Cuando yo tenga... Acá lo voy a volver a poner, ¿ya? M, la que hemos visto en antes. ¿Ya? Perdón, así. Pero vamos a hacerlo de esta manera. X a la M. Todo eso a la N. Todo eso a la P. Y todo eso a la Q. ¿Qué pasaba acá, chicos? Se multiplicaba todo. X, M, por N, por P, y por Q. Ya se multiplica simplemente cuando ustedes vean potencia de potencia de potencia de potencia. Y B, cuando ustedes vean... Cuando ustedes vean... Cuando ustedes vean... Para ir terminando ya... Cuando ustedes vean... X, ya no así, sino así... Ya. Esto de acá es de arriba hacia abajo. ¿Ya? Primero hacen acá. Luego hacen acá. Y finalmente terminan todo. Ejemplo. Ejemplo de esto que no hemos visto. Ejemplo de esto que no hemos visto. Y con esto terminamos esta primera parte de la clase, chicos. Cuando yo tenga 2 al cuadrado al cubo. Esto de acá se hace de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, primero voy a hacer acá. Esto será igual... ¿Cuánto de estos al cubo? ¿Quién me dice 2 al cubo? 9. ¿9? 9. ¿9? ¡No! 2 al cubo es 2 por 2 por 2 3 veces. 8. Por eso. Y 2 a la 8, por si acaso les digo, es 2 por 2 por 2 que es... 2 por 2, 16. 256. ¿Ya? Si ustedes multiplican 8 veces 2, le va a salir 200. O sea, esta es la manera como deben hacer cuando tengan potencia en escalera. Esto se llama escalera. Potencia escalera. Pero se hace desde arriba hacia abajo. Como he puesto acá en la plencha. Bien, chicos. Entonces, por si acaso, le voy a colocar acá. Luego le voy a escribir en el entretiempo. La página donde van a ser evaluados luego, luego que continuemos en la otra clase, se llama así. Ya lo voy a poner con negro. Socrative. Así como leen Socrative, van a digitarle. Ya lo van a tener puesto en su... Los que tienen laptop computadora ya tenganlo puesto. Los que tienen móvil, smartphone o celular, van a esperar a que entren en la clase con ese Socrative.com. ¿Ya? Un ratito, profesor, voy a entrar... Chicos, ahí le va a salir, ahí, iniciar sesión o login. Si está en inglés, le va a salir login. Login o iniciar sesión. Le voy a mandar el link porque yo tengo celular. No, solamente ponen Socrative.com. En el celular ponen Socrative.com. Van a ingresar, esto es lo que tienen que poner, Socrative.com. Ingresan, ingresan al login, iniciar sesión. Inmediatamente le van a pedir ingresen como estudiante. Ahí para profesor, estudiante o estudiante. Ahí para profesor, aquí me dice estudiar login, teacher login. Tienen que ingresar como estudiante. Y de ahí van a esperar porque yo les voy a dar el código de mi clase. Donde van a ingresar a dar su prueba. Profesor, aquí he puesto en student login y me dice un mail. Pueden ir probando. Ahora, mientras que estén en el tiempo, prueben Socrative.com. Puedes poner tu email, ¿no? Login y luego ponen estudiante. Y ahí se quedan porque les tengo que dar un código. ¿Listo? Bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase. Hoy día les voy a dar. Va a ser un evaluación instantáneo donde ustedes van a poder ver ahí mismo cuánto sacaron. ¿Cuándo? Al final de la clase. De la siguiente clase. Ya. Listo. Nos vemos. Chau. Chau.